En los colegios y en la estructura académica, en realidad hay unas ciencias exactas, la matemática, las ciencias naturales más o menos exactas, en las que a los estudiantes se les enseña o aprenden a manejar unas metodologías para desarrollarlas, pero que no son metodologías que requieran una evaluación muy fuerte de la veracidad. Uno nunca puede ponerse a discutir si 6x3 es 18 o no, eso no se discute ni se justifica discutirlo, pero casi toda la información que tiene que ver con la vida social, con la vida política, todo eso, es una información que surge, que se riega por las medios sociales hoy y uno dice, ¿esto era cierto o no era cierto? Y lo mismo ocurre en general con el conocimiento histórico. El conocimiento histórico es un conocimiento relativamente formalizado, pero que de todas maneras se basa finalmente en lo mismo que la mayor parte del conocimiento social y del medio en el que vivimos, es en el testimonio de alguien. Alguien dijo, esto pasó así, alguien escribió un diario, alguien le dio la noticia a alguien que la reportó. Finalmente la gente cree o no cree lo que dijo un testimonio. Y realmente el ejercicio técnico del historiador es esencialmente aprender a distinguir y a encontrar señales en los documentos de que esto puede ser cierto o puede ser mentira, de que este señor cuando está contando esto puede estar buscando su propio beneficio, lo hizo en 1820 y pico porque quería que lo nombraran, entonces por eso no hay que creerle tanto a eso. Hay una cantidad de elementos de juicio. Yo creo que ese aprendizaje de cómo criticar las fuentes, cómo tratar de ver que algo sea cierto o no, es esencial para toda la vida y hoy va a ser cada vez más necesario por el problema de la información de las redes sociales, porque antes finalmente uno tendría a creer porque finalmente la sacó un periódico creíble, un periódico serio y uno ya tenía un elemento de juicio. Hoy ya no tiene mucho elemento de juicio. Una buena enseñanza de las ciencias sociales en el sistema escolar, desde la primaria hasta la secundaria, podría hacer mucho énfasis en el hecho de que la ciencia social se basa en testimonios de que la manera como yo defino cómo fue el pasado es leyendo lo que la gente contó y tratando de ver qué parte es cierta y cuál no y aprendiendo a usar esto. De manera que yo creo que la documentación, el ejercicio de crítica de las fuentes se puede aprender en el sistema escolar y en el sistema universitario básicamente a partir de unas buenas clases de ciencias sociales, historia, sociología, antropología, que son las que se basen esencialmente en el testimonio de las personas. En Colombia la gente está continuamente en polémicas y en discusiones y tenemos que preguntarnos si estas discusiones se hacen de acuerdo con unos mecanismos de diálogo más o menos aceptables. Y yo creo que realmente podemos ver por el enfrentamiento político más frecuente lo que llamamos la polarización, que a veces pensamos que es un hecho nuevo, pero que ha sido una tradición en toda la historia colombiana. Podemos pensar que la gente discute y cuando vemos realmente no dialoga, sino que acusa a la otra persona. Entonces la mayoría de las conversaciones políticas, de las discusiones políticas es, no, usted dice eso porque usted es tal cosa o usted dice esto porque tal otra cosa. Y además ni siquiera oímos lo que el otro dice, sino que lo cambiamos para poderle ganar el argumento fácilmente. Ah, no, es que usted lo que dice es que tal cosa. Usted lo que quiere es que nadie tenga comida. Y entonces, claro, eso lo reputo yo muy fácil. Y así uno falsifica los argumentos para refutar. Yo pienso que esto es un elemento muy importante en la vida política. La vida política exige continuamente una discusión, un diálogo del cual participen los ciudadanos y que oigan los ciudadanos. Y desafortunadamente para esta formación de ciudadanía y democracia tan esencial que es que haya unos buenos debates políticos, es importante que los estudiantes hayan aprendido también a dialogar en su sistema escolar. Y el sistema escolar colombiano es un sistema que no tiene metidas las formas del diálogo en el salón de clase. El salón de clase es un salón de clase que viene de una tradición más o menos autoritaria. Aquí en Colombia la manera de decir dar clase es dictar clase. Porque era que el profesor decía, saquen el cuaderno que voy a dictar lo que yo sé, yo se los dicto. Ustedes lo llevan para la casa en el cuaderno, se lo aprenden de memoria. Esa tradición autoritaria se acabó, ya no se dicta clase en ese sentido, pero los profesores dicen su historia y los estudiantes en general hacen preguntas que el profesor contesta. Pero no hay un debate entre iguales nunca. Ese debate entre iguales debía ser un ejercicio, yo creo, prácticamente de toda materia. De decir, de formar grupos en los cuales unos defiendan la posición y otros otra. En relación con el medio ambiente, con los problemas urbanos, con el tráfico de la ciudad, dejamos que parquen los carros en las aceras, uno parqueen. Unos defiendan, unos ataquen. Pero lo hagan siguiendo unas reglas de debate y de argumentación y que los profesores aprendan también a identificar cuáles son las formas de esa argumentación que son válidas e inválidas y le enseñen a los estudiantes a reconocerlas. Yo creo que esta es una de las cosas que más falta hace en el sistema educativo del país.